El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Promesa del Padre Se está derramando Bendiciones del cielo Duele por temprano No hay lluvia temprana Mensajeros del cielo Un mensaje plenita Mi carta, mi hora Y una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Como el día es tremendo Es tremendo Y una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Como el día es tremendo Es tremendo Es tremendo Si nosotros Seguimos la unión De lo alto También gozaremos Y el Espíritu Santo Que me Mientras que ya Me gozo y me Pate Bellos Torres Te creemos Y de fiestas Caemos Cantando Aleluya Sanarán Los enfermos Al ponerle en las manos Porque Dios Es el mismo De ayer Hasta aquí Cantarán Los enfermos Al ponerle Las manos Porque Dios Es el mismo De ayer Hasta aquí En el día Que aburrán Cristo Es tremendo Con grande De ayer Para las estrellas Los cielos Y mares Los ríos Y montes Y los reyes De ayer De ayer Con la gloria De Cristo Que lo gozo Sería Cuando Cristo No desvienta Pues a todos Su piel Arrebatarán Que lo gozo Sería Cuando Cristo No desvienta Pues a todos Su piel Arrebatarán Que Dios Les bendiga Hermanos Voy a pedir Que Ahora su Biblia Vaya A la Primera de Juan No es el Evangelio De Juan Es la Primera de Juan Primera carta De El apóstol Juan Y vamos a estar En el capítulo Dos Primera De Juan Está al final Casi cerca De Apocalipsis Por ahí Está Primera De Juan Y vamos a tomar El versículo Uno Al seis Del capítulo Dos De Primera De Juan Y dice la palabra De Dios Hijitos Míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Y él es la Propiciación Por nuestros Pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de Todo el mundo Y en esto Sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es mentiroso Y la verdad No está En él Pero el que Guarda su palabra En este Verdaderamente El amor De Dios Se ha Perfeccionado Por esto Sabemos Que estamos En él El que dice Que permanece En él Debe andar Como él Anduvo O sea Como Cristo Vivió Así Si decimos Que le conocemos Así debemos De vivir También nosotros Así debemos De caminar Como él Como él Así que Eso es lo que Vamos a estar Viendo Hoy Miren A Dios Solamente Lo podemos Conocer A través De su palabra A través A través De su palabra A través De la Biblia Este libro Que tenemos Aquí nosotros En nuestras manos La voluntad De Dios Se hace Manifiesta En su palabra En su palabra No espere Que Dios Le hable Ya En estos tiempos Por sueños O revelaciones Extra Bíblicas No Aquí Está todo Lo que Usted Y yo Necesitamos Saber En su palabra En su palabra Porque existe Un peligro Si estamos Buscando Revelaciones Extra Bíblicas Apariciones O sueños Y todas Estas cosas Hay un peligro Que nos podemos Desviar Porque Recuérdese Que el enemigo Se aparece Como ángel De luz También ¿Verdad? Y puede Desviar Las personas Por eso Tenemos Como dice Pedro La palabra Profética Más segura O sea Esta es La palabra Más segura Que hay La palabra De Dios Entonces Hay que estar Atentos A ella Nos Dios Se nos manifiesta A través De su palabra Lo que Dios Quiere Para nuestras Vidas Lo encontramos ¿Dónde? En su Palabra En su Palabra Por eso Es importante Conocer La palabra De Dios Alguien Dijo No sé si He escuchado Esto La palabra De Dios Le mantendrá Alejado Del pecado La palabra De Dios Le mantendrá Alejado Del pecado O el pecado Le mantendrá Alejado De la palabra De Dios Que prefiere Si Nos mantenemos En la palabra De Dios Ella nos va A mantener Caminando Cerca De Dios Caminando En santidad Pero si Nos mantenemos En pecado No vamos A Tener Deseos De leer La palabra De Dios De escudriñar Su palabra Así que Seamos sabios Y hagamos Lo que Dios Nos manda Hacer Lo que Cristo Nos dijo Cuando dijo Escudriñados Escudriñar Las escrituras Si se recuerda Haber leído Ese pasaje Escudriñar Las escrituras Fíjese La palabra Es Escudriñar No nada más Ver Así es Escudriñar Es como cuando Usted pierde Alguna Una Cosita Muy chiquita En un lugar Donde hay Mucha paja Que es lo que hace Escudriña Quita Poco a poco Va buscando Cuidadosamente A ver si encuentra Aquello que perdió Está usted Escudriñando Pues así Dios quiere Que escudriñemos La palabra De Dios No nada más Leerla Para decir Que ya la leímos O que O que Leemos la Biblia Toda a través De un Del año Porque podemos Caer en esa trampa También Leer no más Para Para decir Que ya la leímos Que cada año La leemos Y no No escudriñamos Sino que no más La leemos ¿Verdad? Dios quiere que Tengamos Cuidado Cuando leemos La palabra De Dios Para que dejemos Que el Espíritu Santo Nos hable Y nos Nos dirija Hoy vamos a ver En la palabra De Dios Cómo quiere Dios Que tratemos Con el pecado Ponga mucha atención Porque De esta manera Usted va a poder Salir victorioso Victoriosa Del pecado Entonces Lo que Lo que debemos hacer Hermanos Primeramente Es Conocer la voluntad De Dios En su palabra Para que De esa manera Le dé el poder Para vencer El pecado Dios Nos manda Hermanos Que nos Acerquemos A él A través De su Palabra A través De su Palabra El versículo Uno La primera Parte De que Estamos Viendo Nos dice Hijitos Míos Estas Cosas Os escribo Para que No ¿Qué? Pequéis Estas Cosas Os escribo Para que No Pequéis Así que Vamos a Entrar En este Estudio Pero antes Vamos a pedir Al Señor Que nos Dirija Y nos De la Iluminación De su Espíritu Santo Señor Gracias Padre Por tu Santa Palabra Señor Te rogamos Que seas Tú Señor Que nos Ayude Que Que podamos Que podamos Comprender De acuerdo De acuerdo De acuerdo A tu Corazón Así como Dijiste De tu Siervo David Que seamos Hombres Que Amemos Lo que tú Amas Y que Odiemos El pecado Porque tú Señor No puedes Ver el pecado Ayúdanos A Quitar El pecado De nuestras Vidas Para que Podamos Glorificarte De la Manera Que vivimos Gracias Te damos En Cristo Jesús Amén Fíjese Hermano Hermana Fíjese Bien Como empieza Aquí Juan Diciendo Hijitos Míos Dice Estas Cosas Os Escribo Para Para que Para que No Pequéis Empieza El capítulo Dos Con estas Palabras Estas Cosas Os Escribo Para que No Pequéis Cuáles Cosas Cuáles Cosas A qué Cosas Se está Refiriendo El apóstol Juan Aquí En este Versículo Uno Pues Se está Refiriendo A Todo Lo que Empieza Diciendo En el Capítulo Uno Es el Principio De la Carta En el Capítulo Uno Usted Lo puede Leer Después Donde Juan Da Testimonio De Cristo De Cómo Ellos Lo Vieron Con Sus Propios Ojos De Cómo Ellos Lo Palparon Lo Tocaron Al Verbo De Vida Cómo Ellos Oyeron Sus Enseñanzas Esto Debería Hermano Hermana De darle Poder Al Cristiano Para Vencer El Pecado Sabiendo Que Estos Testigos Son Verdaderos O sea Los Apóstoles Del Señor Jesucristo Son Testigos Verdaderos Que Ellos Vieron Al Señor Jesucristo Que Caminaron Con Él Que Lo Que Estos Hombres Escribieron Es La Verdad Es La Verdad Porque Fueron Inspirados Por Dios Mismo Entonces No No Es Todos Los Libros De La Biblia Si Fueron Escritos Por Hombres Porque Muchas Personas Dicen Pero La Biblia La Escribieron Hombres Si La Escribieron Hombres Pero Eso No Quiere Decir Que Eso Que Escribieron Venía De Su Propiamente No Fueron Inspirados Por Dios Para Que Ellos Escribieran Estos Libros Que Encontramos En La Biblia Si Es Cierto Que Muchos Dicen Que Le Escribieron Hombres No Podemos Negar Eso Si Pero Hay Una Diferencia Entre Un Hombre Que Escribio Un Libro Si Nomás De Su Propia Inspiración A Uno Que Dios La Inspira Así Como Inspiró A Los Autores De La Biblia Para Que Escribieran Toda 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 Biblia Entonces Si La Palabra Que Tenemos Aquí La Palabra De Dios Es La Verdad Juan 17 17 Un Versículo Muy Cortito Pero Fíjese Lo Que Dice Cuando El Señor Jesucristo Empezó A Orar Por Sus Disípulos Que Que Dice Orando Al Padre Celestial Dice Santificalos En Tu Verdad Está Pidiéndole A Dios Padre Que Santificara A Sus Disípulos Que Estaban Con Él En Su Verdad Y Luego Dice Tu Palabra Es Verdad Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Entonces Vemos Aquí Estas Estas Cosas Que Juan Empezó A Escribir En El Capítulo Uno A Estas Cosas Se Refieren Que Él Nos Escribe Para Que No Pequéis Dice Para Que No Pequéis Para Que Cobren Ánimo Y Se Den Cuenta Que Esto Es La Verdad Cristo Es La Verdad Dentro De Esas Cosas Que Juan Escribe Nos Dice Que Dios Es Luz Usted Puede Leer Todo Las Cartas De Juan Que Dios Es Luz Que No Hay Ningunas Tinieblas En Él En Otras Palabras Juan Nos Está Describiendo A Dios Entonces Entonces Asumimos Que Solo En La Palabra De Dios Lo Podemos Conocer A Él Y Su Voluntad Para Nosotros Y Así Podemos Tener Poder Contra El Pecado Su Deseo Es Que Nos Mantengamos Alejados Del Pecado Dios Es Luz No Hay Ningunas Tinieblas En Él Y Nosotros El Señor Jesucristo También Se Recuerda En Un Pasaje Dice Cuando Le Dice A Sus Discípulos Vosotros Sois La Que La Luz De Que Del Mundo Se Está Refiriendo Cada Uno De Los Creyentes A Nosotros Y Nos Está Diciendo Que Somos Nosotros La Luz Del Mundo Entonces Debemos De Caminar Como Luz Como Luz Que Alumbremos Donde Quiera Que Andemos Que Si Algún Día Salimos A Otro Estado O A Otro País Sale De Vacaciones Que Usted Allá Esté Alumbrando Que Sea Luz Allá Donde Quiera Que Ande Que Otros Puedan Ver Que No Hay Ninguna Oscuridad En Usted Sino Que Usted Es La Luz La Luz Del Mundo Toda la Biblia Es La Palabra Inspirada Por Dios En Ella Podemos Conocer Que Todas Las Cosas Todas Las Cosas Que Dios Quiere Que Sepamos Para Que Nos Podamos Mantener Victoriosos Contra El Pecado Tenemos Un Enemigo Bueno No No Nada Más Un Enemigo El Cristiano Tiene Tres Enemigos ¿Verdad? Si ya Sabe Cuáles Son No Es El El Diablo La Carne O sea Nosotros Mismos Y El Mundo Tres Enemigos Que Todo El Tiempo Hay Que Estar Luchando Con Ellos ¿Cuál Es El Enemigo Más Peligroso? Al Diablo No El Mundo No La Carne Nosotros Mismos Nosotros Mismos ¿Por qué? No Nos Podemos Separar Nosotros De Nosotros ¿Verdad Que No? Es Imposible Siempre Estamos Ahí Y Se Está Refiriendo Cuando Digo La Carne Se Está Refiriendo A Los Deseos Carnales Que Están Ahí En Nosotros Si Ya Ya Señor Jesucristo Nos Dio Una Vida Nueva Y Andamos En Vida Nueva Pero Esos Deseos Carnales Todavía Están En El Cristiano ¿Cómo Es Que Podemos Vencerlos? Pues A Través De Someternos Al Espíritu Santo Que Mora Dentro De Nosotros Que Cuando Haya Alguna Contradicción Con Su Carne O sea Sus Deseos Y Lo Que El Espíritu Santo Desea Que Aprendamos A Escoger Bien Y Escojamos Lo Que El Espíritu Santo Quiere Que Hagamos Y Así Vamos A Ir Poco A Poco Venciendo El Pecado Que Está En Nosotros Por Eso Por eso Empieza Diciendo Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Para Que No Pequéis Para Que No Pequéis El El Conocer Hermanos La Palabra De Dios Es Bien Importante Para El Cristiano Es Más Dice En Un Pasaje Que La Palabra De Dios Es La Espada La Espada Del Espíritu Es Ese El Instrumento Con La Cuál Atacamos O Contra Atacamos Cuando Viene El Enemigo Con La Espada Pero Si No Tenemos Si No Traemos Una Espada Como Vamos A Salir A La Batalla Vamos A Ser Presa Fácil Del Enemigo Algo Más Que Nos Ayuda A Tener La Victoria Ahí Mismo En El Versículo Uno La Segunda Parte Es Conocer Que Tenemos Un Abogado Eso Nos Da El Poder Contra El Pecado Como Dice Usted Bueno Pues Vamos Vamos A Ver Ahí Dice El Versículo Uno Y Si Si Alguno Hubiere Pecado Abogado Tenemos Para Con El Padre A Jesucristo El Justo Y Si Alguno Hubiere Pecado Recuérdese La Voluntad De Dios Es De Que Sus Hijos No Pequemos Esa 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 La Vida De Cristian La Voluntad De Dios De Acuerdo A Este Versículo Es Que Sus Hijos No Pequen Que No Se Desviende La Voluntad De Dios Pero También Dios Sabe Que El Hombre Es Carne Y No Siempre Va A Estar Firme Que Va A Haber Ocasiones Cuando Sus Hijos Le Fallan Le Ha Fallado Usted A Dios Le Ha Fallado Usted Al Señor Jesucristo Muchas Veces Muchas Veces Ahora No Me Estoy Refiriendo A Esos Pecadotes Que Cometíamos Antes Los Cuales Ni Nos Sentíamos Mal Verdad Por Ellos Pero Hay Muchos Pecados Que Como Cristianos Podemos Podemos Cometer El Enojo La Ira Todas Esas Cosas No A Dios Todo Lo Que No A Dios Es Pecado Aún Las Cosas Que Que No Hacemos Algunas Cosas Que No Hacemos Es Pecado También Porque El Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Dice La Escritura Le Es Pecado Entonces Es Bien Difícil Si Uno Tratara De Llegar Al Cielo Por Vivir Una Vida Limpia Sin Pecado Es Imposible Hermanos Es Imposible Por eso Es que Dios Envió A su Hijo Jesucristo Y por eso Es que Dios Nos Dice No Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe La Salvación Es Por Gracia Por Fe En Cristo Jesús Y es Por eso Que Debemos De Estar Agradecidos Agradecidas Todo El Tiempo Con El Señor Jesucristo Cantamos Hace Rato De Tal Manera Que Me Amo De Tal Manera Nos Amó El Señor Jesucristo Que Se Dio A Sí Mismo Por Nosotros Hombres Y Mujeres Pecadoras Sin Embargo Él En Su Grande Amor Nos Tiene Paciencia Y Nos Lleva Hacia Adelante Y Él Mismo Después Que Se Convirtió En Nuestro Salvador Ahora Él Es Nuestro Abogado También Fíjense El amor De Nuestro Señor Jesucristo La Voluntad De Dios De Acuerdo A Este Versículo Es Que Sus Hijos No Pequen Pero La Verdad Es Que Le Fallamos Muchas Veces La Verdad Es Que Somos Débiles Y Muchas Veces No Hacemos Lo Que A Dios Le Agrada Pero Por eso Dios Quiere Que Sus Hijos Conozcan Que En El Tiempo De De Debilidad Cuando Le Falla Su Señor Y El Acusador Viene Para Desanimarle Que Usted Sepa Que Tiene A Quien Acudir Que Tiene Un Abogado De Hecho El Mejor Abogado Que Nunca Ha Perdido Un Caso Y Que Se Acerque A Él Para Que Sea Él Quien Le Defienda Del Acusador Sabía Usted Que La Biblia Le Llama Al Diablo El Acusador El Acusador De Los Hermanos Porque Cuando Cuando Le Falla Al Señor Señor ¿Cómo Se Siente Mal Le Fallamos A Nuestro Señor Jesucristo Nos Sentimos Mal Y Además De Como Lo Sentimos El Enemigo Está Acusándonos Delante De Dios Mira A Tu Hijo Según Eso Estaba Bien Firme Y Mira Cómo 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 Falló Y Vaya Conmigo Apocalipsis 12 10 Ahí Vamos A ver Un Ejemplo De Esto Que Le Estoy Diciendo Apocalipsis 12 10 Y Dice La Palabra Dios Entonces Oí Una Gran Voz Del Cielo Que Decía Ahora Ha Venido La Salvación El Poder Y El Reino De Nuestro Dios Y La Autoridad De Su Cristo Porque Ha Sido Lanzado Fuera El Acusador De Nuestros Hermanos El Que Los Acusaba Delante De Nuestro Dios Día Y Noche Día Y Noche Ahí Está Acusando A A Los Hijos De Dios Cuando Le Fallan A Dios El Acusador De Los Hermanos De Los Hijos De Dios Es El Enemigo Jesucristo Nuestro Abogado Ya Ya Perdonó Todos Nuestros Pecados O Será Que Nada Más Le Perdonó Algunos Hermano Hermana Le Perdonó Nada Más La mitad O El O O O El 80% O El 90% Pues De Todos Sus Pecados No Él Perdonó Todos Todos Sus Pecados Cuando Cuando Venimos A Él En Ese En Ese Instante Cuando Usted Le Pidió El Señor Jesucristo Le Dijo Señor Sálvame Señor Perdona Mis Pecados En Ese Momento El Señor Jesucristo Perdonó Todos Sus Pecados En Ese Momento El Señor Jesucristo Le Cubrió Con Su Justicia Y Ahora Lo Que Dios Ve En Usted Es La Justicia De Cristo Y Todos Sus Pecados Perdonados Pero Lo Bonito De Esto Hermanos Es Que No Nada Más Los Pecados Pasados Que Cometimos Fueron Perdonados Sino Que También Los Pecados Futuros Aquellos Pecados Que Todavía No Cometemos Pero Vamos A Cometer Han Sido Ya Perdonados Por Nuestro Señor Jesucristo Ahora Como Siempre Le Digo Esta No Es Una Licencia Para Pecar No Esto Es Para Que Agarremos Confianza En Nuestro Señor Jesucristo Que Es Nuestro Abogado Y Que No Hay Ninguna Condenación En Nosotros Entonces Si Vemos Ese Grande Amor Que El Señor Jesucristo Nos Tiene Cómo Es Que Vamos A Permanecer En El Pecado No Más Porque El Señor Me Perdona No Eso Eso No Alguien Que Conoce En Verdad Al Señor Jesucristo No Va A Hacer Eso No Va A Pecar Premeditadamente No Va A Decir Porque Ya El Señor Jesucristo Ya Me Me Perdonó Todos Mis Pecados Futuros Ok Pues Entonces Ahora Si Voy A Hacer Este Pecado O Aquel Pecado Al Cabo El Señor Ya Me Perdonó No 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 El Que En Verdad Es El Señor Jesucristo No 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 Peca De Esa Manera El Pecado En 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 El Hijo De Dios Es Como Un Accidente Como Algo Que Que Usted No Lo No No Lo Premeditan Sino Que Es Como Un Tropiezo ¿Verdad? Entonces No 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 Es Algo Que Ok Estoy Estoy Pensando Estoy Pensando En Cometer Este Pecado Al Cabo Cristo Ya Me Perdonó Al Cabo Tengo Un Abogado No No Una Persona Que Piensa Así Es De Dudarlo Que En Verdad Conozca Al Señor Jesucristo Como Salvador Porque El Verdadero Cristiano Le duele O No Le duele Cuando Le falla A Su Señor Y Somos Como Dice La Escritura De Pedro ¿Verdad? Después Que Lo Nogó ¿Cuántas Deces? Tres Veces Salió Fuera Y ¿Qué Hizo? Lloró ¿Cómo? Amargamente Amargamente Porque Él se dio Cuenta ¿Cómo Es que Le fallé A mi Señor? Y eso Le dolió En su Corazón Le dolió Tanto Que No pudo Más Y salió A llorar Afuera Todo Todo lo Contrario Que Cuando Judas No se Arrepintió Judas Salió Y se Ahorcó Por el Remordimiento Que sentía De haber Entregado Al Señor Jesucristo Entonces Vemos Vemos Ahí Jesucristo Nuestro Abogado Ya Perdonó Todos Nuestros Pecados Su Sangre Es Su Sangre Sangre Es Su Si Dios Ya Nos Perdonó ¿Quién Puede Acusarnos? Si Dios Ya Nos Justificó Por medio De la Preciosa Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Derramada En esa Cruz Del Calvario ¿Quién Puede Acusarnos? No, 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 no es, no es este, el enemigo no, no, no puede acusarnos. Bueno, sí puede acusarnos, pero no, no, no hay ninguna condenación para el hijo o la hija de Dios. Romanos 8, 33 y 34. Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A nosotros, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién acusará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede, ahí está, intercede por nosotros. Eso es lo que hace un abogado, ¿verdad? Aboga por sus clientes. Así es, Señor Jesucristo. Intercede por nosotros. Él es el que está ahí a nuestro lado, intercediendo por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, miren, quiero, si regresa a Primera de Juan, capítulo 2, quiero que veamos algo aquí que está como entre paréntesis, en esos seis versículos, está un versículo en medio y que está hablando de todo lo opuesto. Y es el versículo 4. Quiero que veamos este paréntesis que se hace ahí y cómo este versículo está insertado ahí en este pasaje. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que el conocer de Cristo no le puede dar poder sobre el pecado. No quiero que se confunda. Fíjese bien lo que digo, el conocer de Cristo, eso no le da poder sobre el pecado a ninguna persona. Porque una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es conocer de Cristo. ¿Sí me explico? Ok. Quiero que veamos esto que dice la Escritura, que es bien importante. Básicamente se refiere a una persona que conoce del Señor Jesucristo, que quizás ha estado en la iglesia, que tiene amigos cristianos, que ha leído la Biblia. Pero eso no le da el poder para vencer al pecado. Dice el versículo 4, mire ahí, lea conmigo. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, el que dice, yo soy cristiano, gloria a Dios, pero vive como el diablo, dice aquí, el tal es mentiroso o mentirosa y la verdad no está en él. Una persona puede conocer bastante acerca del Señor Jesucristo, puede conocer mucho de la Biblia, puede que hasta tenga memorizados muchísimos versículos de la palabra de Dios. Pero puede que no conozca a Cristo como su Salvador. Puede ser que nunca se ha arrepentido y ha entregado su corazón a Cristo. Esta persona nunca va a poder vencer el pecado. Siempre seguirá siendo esclava o esclavo del pecado y es imposible que pueda guardar sus mandamientos porque el conocimiento de Cristo. Fíjese bien, el conocimiento de Cristo no salva. Cristo es el que salva. La persona de Cristo es el que salva. El conocer de Cristo no salva a nadie. Dice en Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, tú crees que Dios es uno, sí, que hay un Dios, sí, bien haces. Y luego dice, los demonios también creen y tiemblan. O sea que creen en su mente, conocen de Cristo, conocen de Dios, pero es diferente conocer de Cristo a confiar en el Señor Jesucristo. Es diferente. Y quiero que entendamos bien esto. Hablar, hermanos, es una cosa. Todo mundo puede decir que conoce a Cristo. Es más, salgamos allá afuera y preguntemos, paremos a las personas y preguntemos, ¿tú crees en Dios? ¿Usted quiere en Dios? La mayoría de las personas, por decirlo más o menos un noventa y ocho por ciento o un noventa por ciento, le va a decir, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios. Sí, eso le va a decir. Entonces, hablar es una cosa. Todo mundo puede decir que conoce a Cristo, pero la evidencia de que en verdad le conoce es que va a haber fruto en su vida. Va a haber fruto, va a haber crecimiento. Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la prueba que nunca falla. Esa es la prueba que no falla. El árbol se conoce por sus frutos. Ahí en ese árbol de naranjo que usted tiene, en ese árbol de aguacate que usted tiene, en ese árbol de guayaba que usted tiene, lo que usted espera cuando está floreando, espera que el naranjo de naranjas, ¿verdad? El naranjo nunca le va a dar aguacates. Le va a dar naranjas. Y el aguacate nunca le va a dar guayabas. No, usted está esperando un aguacate. El árbol se conoce por sus frutos. Y el cristiano se conoce también por sus frutos. El verdadero cristiano se conoce por su manera de vivir. Por su manera de hablar, por su manera de actuar, se conoce el cristiano. Así que tengamos mucho cuidado. Por eso la Biblia ahí mete este versículo en medio. Y dice el cuatro, el que dice, yo le conozco. O el que dice, yo soy cristiano. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Si decimos que le conocemos al Señor Jesucristo, si decimos que somos cristianos, que Él nos ha dado una vida nueva, andemos pues en vida nueva. Y demos la evidencia de que sí, en realidad, le conocemos. Para terminar, hermanos, vemos que el conocer a Cristo nos da el poder sobre el pecado. Fíjese bien, el conocer a Cristo, no el conocer de Cristo. El conocerlo a Él personalmente es lo que nos da el poder para vencer el pecado. Versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahí está la prueba, la evidencia de que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y luego el versículo 5 al 6, dice, pero el que guarda su palabra, En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. Ahí está la evidencia de que una persona conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Juan dice, esta es la evidencia de que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Si continuamos caminando cerca de Cristo y nos esforzamos día con día para vivir en santidad. Fíjese bien, como le digo aquí. Nos esforzamos día con día, no para ganar la salvación, sino para vivir en santidad. La salvación ya nos la dio el Señor Jesucristo. En la salvación ninguno de nosotros le ayudamos al Señor Jesucristo. La salvación Él la hizo totalmente por Él. Esa es la salvación. No es por nosotros. Pero en la santidad nosotros sí tenemos que esforzarnos, hermanos, para con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, ahí conociendo su voluntad. Entonces sí, ahí nosotros tenemos que esforzarnos para vivir vidas que agraden a Dios. No se confunda. En su salvación usted no tuvo nada que ver. La hizo el Señor Jesucristo. Él se la dio y nadie se la puede arrebatar porque Él se la dio. En la salvación usted ni yo le ayudamos en nada. Solamente la salvación es como un regalo que nos ofrece Dios, nos ofrece el Señor Jesucristo y lo único que hicimos fue tomarlo. Si trabajamos para obtener un regalo, entonces ya no es regalo. ¿Verdad que no? Porque ya trabajamos por ese regalo. Y la salvación es un regalo, hermanos. Pero en la santidad nosotros tenemos que esforzarnos día con día para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Entonces, esa es la evidencia. Si guardamos sus mandamientos, si vivimos de acuerdo a lo que Él nos dice que vivamos, si nos esforzamos día con día para vivir en santidad, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. La palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que el que vence al mundo es aquel que cree, que confía en el Hijo de Dios, porque el poder para vencer viene de Él, no viene de nosotros. Primera de Juan 5 y versículo 4 y 5. De ahí mismo, nomás dele vuelta unas hojitas y veamos qué dice Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted se arrepintió de sus pecados y vino Él para salvación, entonces usted es nacido o nacida de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios de acerca de los nacidos de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo o vence el pecado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente nosotros creímos en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, por eso venimos a Él para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces nacimos de nuevo, entonces nosotros tenemos el poder para vencer el mundo, para vencer el pecado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que cobremos ánimo y fuerzas y para no dejarnos desanimar. Porque hay cristianos que le fallan al Señor y ya ahí ya se quedaron, ya se quedaron, ya no quieren ni levantarse, ya no quieren ir a la iglesia. No, levántese y siga adelante. En ese momento es cuando más debe de estar unido con sus hermanos para que se anime y siga adelante. Ese momento es cuando más usted debería de abrir la palabra de Dios. En ese momento es cuando más debería estar en comunión con Dios y pedirle perdón sabiendo que tiene un abogado. Cuando usted viene delante de Dios, Señor, perdóname, Señor, te fallé, ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Diciendo, sí, Padre Celestial, Él te falló o ella te falló, pero todo esto yo lo he perdonado, yo los cubrí con mi sangre preciosa. Y no hay ninguna condenación, pero el diablo quiere hacerle creer, tú ya no sirves para nada, ya mira lo que hiciste, tú ya mejor regrésate al mundo, pero no le haga caso. Usted sigue adelante, usted conoce al Señor Jesucristo y la evidencia es que usted va a vencer el pecado. Entonces, concluimos diciendo que es necesario para vencer el pecado conocer primeramente a Cristo como nuestro salvador personal, conocer lo que Dios dice en su palabra y conocer que si le fallamos. Tenemos además de un salvador a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, quien está intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle. Eso le dijo a Pedro, ¿se recuerdan? Vayamos a Lucas 22, Lucas 22, 31 al 32, antes de ir a la cruz del Calvario, cuando Pedro se está, según se cree muy fuerte, y él le dice al Señor que él va a estar con él hasta que, si es necesario, va a ir hasta la muerte. ¿Y qué le dice el Señor? Dijo también, dice en Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, o sea, intercediendo, ve, le está diciendo estoy intercediendo por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está cumpliendo el Señor Jesucristo, su papel de abogado, de intercesor por los suyos. Veamos también Hebreos 7, 25, que habla de lo mismo, Hebreos 7, 25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente, fíjese bien, está refiriendo al Señor Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente, perpetuamente, o sea, por toda la eternidad, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿no?, perpetuamente. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, los que a través del Señor Jesucristo nos acercamos a Dios Padre, y luego dice, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos, por nosotros. O sea, que el Señor Jesucristo vive para siempre, para estar intercediendo por nosotros. Dios, qué bendición, hermanos, y conocer esto nos da el poder para vencer el pecado. Por último, veamos Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriñe los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, que no es nada más el Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, es también el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está intercediendo por nosotros. Estamos seguros, entonces, estamos completamente seguros en las manos de Dios. Y conozca estas verdades de su palabra para que usted siga adelante firme y continúe sirviéndole al Señor, viviendo para su Señor. Es una bendición, hermanos, conocer a Cristo como nuestro Salvador. En sus manos estamos completamente seguros, estamos confiados, porque además de habernos salvado, nos guarda y nos cuida. Conozca su Biblia, conozca quién es usted y lo que tiene como hijo o hija de Dios. Eso le dará el poder para vencer. No debe de andar preocupado o preocupada por qué va a pasar con usted si le falla el Señor. ¿Qué va a pasar con usted si le falla el Señor? Pues levántese y siga adelante. Tiene un abogado al Señor Jesucristo. Y no le crea al enemigo. Y no le preste oído al enemigo. Al contrario, platique con su Padre Celestial. Platique con el Señor Jesucristo, quien le salvó y le guarda e intercede por usted. Qué bendición es conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. ¿Quién quiere regresar atrás? ¿Quién quiere regresar al mundo? ¿No? ¿Nadie se quiere al mundial? ¿No? ¿Seguros? ¿No? ¿Por qué? Porque ya conocimos lo que hay en el mundo, ¿verdad? Y no nos trajo nada bueno. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Lidia eterna. Y nosotros hemos sabido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bendición. Comparta esta bendición que tenemos. Comparta esta bendición que tiene con las personas a su alrededor. Comparta con ellos. El Señor me dio la oportunidad ayer de compartir. Llegué a un taller por ahí y ahí llegó otro Señor. Señor y Stendler dice, mire que yo estuve bien enfermo del corazón y ya, ya casi, ya casi me iba. Le digo, mire, Dios fue bueno con usted. Dios le dio otra oportunidad. No, sí, yo me di cuenta de eso. Sí, pues mire, ponga su fe en Cristo Jesús. Reconózcalo como su Señor y Salvador. Porque Dios en realidad, usted pudo haber muerto ahí en esa sala de emergencia. Sin embargo, aquí está todavía. Y gracias a Dios que pude compartir el Evangelio. Me gustaría decirles que recibo al Señor Jesucristo, pero no. Pero yo sé que ahí está la palabra, la semillita, ahí está. Y Dios puede hacer milagros. Hagamos eso, hermanos. Compartamos el Evangelio. Padre, gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos cuides como tú nos afirmas en tu palabra. Y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado. Gracias, Padre, por revelarnos esto a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, pues, Señor, que nos bendigas y nos lleves adelante, sabiendo que estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio de conocerte y por habernos hecho tus hijos, Señor. Ahora, si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, así, así, cierre sus ojos y ore conmigo, ustedes, hermanos, aquí. Si hay alguien que nos está viendo o nos va a ver en el futuro y no conoce al Señor Jesucristo, conoce acerca de Cristo, pero no lo conoce a Él como su Señor y Salvador. Este es el momento. Cuando le digo que lo conozca a Él, quiero decir que venga a Él, porque Él es el único que le puede perdonar pecados. Venga a Él y dígale, Señor Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz del Calvario por mí. Vengo a ti, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados. Dios, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Una oración corta, pero Dios la escucha. Y el Señor Jesucristo la escuchó, si usted la hizo de todo corazón, y en ese momento Él le dio vida eterna, perdonó sus pecados, y ahora usted va a estar con Él en el momento que le llame. Ahora, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale ahí y comparta esto que usted tiene ahora y va a ver cómo su vida va a cambiar. Que Dios le bendiga.